Durante la comparecencia de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Perla Gullrich Fernández, ante la Comisión Permanente Instructora de la 62ª Legislatura, los diputados locales cuestionaron severamente el trabajo realizado por la dependencia que encabeza Gullrich Fernández, quien detalló parte de los trabajos y auditorías realizadas. Como parte de las acciones de vigilancia y supervisión permanente que realiza la Secretaría de la Contraloría a través de los programas anuales de auditoría y de trabajo, se fiscalizaron conjuntamente los recursos públicos estatal y federal asignados a Oaxaca. En esta tarea se realizaron 150 auditorías a los ejercicios presupuestales 2011 y 2012. La diputada por el Partido Revolucionario Institucional, María Luisa Matos Fuentes, señaló que la rendición de cuentas sigue siendo una meta sin cumplir, apuntando que la actual Contraloría ha satanizado la imagen del gobierno prisa saliente con una campaña en contra de los funcionarios del sexenio pasado y con la actual administración se ha extralimitado en sus funciones, al igual que con sus colaboradores. La estrategia fue satanizar y denigrar la imagen de un gobierno saliente, al tiempo que se hacía la repartición de cuotas a los cuates. Había que fijar en la opinión pública que lo peor estaba en el pasado y que lo bueno comenzaba con un gobierno del cambio. Para concretar este perverso propósito, se nombró a usted como Secretaria de la Contraloría. Y usted, señora Contralora, en vez de investigar y conocer con objetividad e imparcialidad, comenzó a auditar en los medios a periodizados. Por su parte, representante del Partido Socialdemócrata, Manuel Pérez Morales, exigió respuesta por el actuar de exfuncionarios como Salomón Jara, del secretario de Administración de Gerardo Cajiga sobre las cocinas comunitarias, además del IEPO y sus aviadores, así como Edgar Guzmán, solicitando datos de las investigaciones en contra de estos y otros personajes del sexenio pasado. ¿Qué pasa con las denuncias que han ocurrido en contra del secretario de Administración en ese pacto que trae con el personaje siniestro de Jorge Castillo, con el propio exsecretario de finanzas, de que se habla de los miles de millones de pesos que se llevaron para otro banco fuera del Estado? ¿Qué resultados hay sobre la investigación, si se ha hecho sobre las cocinas comunitarias, sobre si existe o no existe corrupción? Con imágenes de Joaquín Ríos, para MVM Televisión, Celestino Chacón.